Hola, hoy te voy a mostrar cómo asignar la función BlitzReport a los usuarios. Justo después de la instalación, la función BlitzReport aún no está en las entradas de navegación. Así que la idea de BlitzReport es tener BlitzReport disponible en todos los menús de navegación. Para hacerlo, ejecutaríamos un proceso concurrente llamado BlitzReport Update Menu Entries Este programa está en la responsabilidad del administrador del sistema. Y usualmente puedes ejecutarlo con los parámetros predeterminados. Así. Y cuando lo ejecutas con los parámetros predeterminados, agregaría la función BlitzReport en todos los menús de navegación de todas las responsabilidades activas. Responsabilidad activa significa que tienes al menos un usuario activo asignado a esa responsabilidad. Y también agregaría la función del antiguo framework a todos los menús de navegación que son puro HTML. Responsabilidades. Así que en tu navegación del antiguo framework, o responsabilidades del antiguo framework, tendrías la versión antigua de Blitziport. Y en las responsabilidades de formularios, tendrías la versión de formularios. Así que veamos cuando cambiamos de responsabilidad, si lo vemos mientras tanto. El proceso usualmente corre bastante rápido. Déjame cambiar a la responsabilidad de General Lecture. Bien. Ahora vemos aquí el informe Blitz en el menú de navegación. Y también vemos el icono de Excel activo en la parte superior. Antes estaba desactivado justo después de la instalación. Porque para poder acceder a este icono de Excel, para acceder a la función BlitzReports, necesitarías tener la entrada del menú en tu navegación. Así que podemos ejecutar. El puerto final 3 es una prueba. Entonces aquí ves que la etapa estaba pendiente. Ahora está ejecutándose. Ahí, después de 11 segundos, que voy a ir a mostrarnos los dots. Ok, ahora está completo. Entonces parece que está funcionando. Sí, este es un informe de ejemplo. Esto significa que ahora todos los usuarios tienen, en todos los menús de navegación, en cualquier responsabilidad, la función BlitzReport al final del árbol de navegación. Y también pueden acceder desde el icono de Excel aquí. Por defecto, ahora todos tienen acceso de usuario. Lo que significa que solo pueden ejecutar los informes para los que tienen derechos de acceso en la responsabilidad de inicio de sesión de la cuenta. Por ejemplo, un usuario de contabilidad general o un usuario con responsabilidad en contabilidad general solo puede ejecutar los informes financieros y demás. Y para dar a tus desarrolladores, por ejemplo, mayores derechos de acceso a BlitzReport, hay una opción de perfil llamada Acceso BlitzReport. Y los diferentes niveles de la opción de perfil. Primero déjame mostrarte la opción de perfil. Vamos a Sistema de perfiles y Administrador del sistema. Vamos a configurarlo para nuestro propio usuario a un valor más alto del que tenemos actualmente. Estamos conectados como Admin. Aquí ves el nombre de la opción de perfil. Es Acceso BlitzReport. Y el valor predeterminado después de la instalación es Usuario a nivel de sitio. Usuario es el nivel más bajo. Y tienes cuatro niveles diferentes. Los usuarios solo pueden ejecutar informes para los que tienen asignaciones. Eso significa que solo pueden ejecutar los informes para los que tienen derechos de acceso y responsabilidad de cuenta. Y no pueden modificar la consulta SQL. Los administradores de usuario pueden ejecutar cualquiera de los informes. Pero no pueden modificar la consulta SQL. Y los desarrolladores, ellos pueden modificar las consultas SQL y pueden crear nuevos informes y demás. Pero tienen una limitación que no pueden modificar la funcionalidad de carga. Para la funcionalidad de carga, a fin de mantener y crear cargas, necesitarías tener el sistema de nivel más alto. Estos niveles de acceso o valores de opción de perfil también se explican en las guías del desarrollador. Si vas aquí a nuestro sitio web y luego la sección de opciones de perfil aquí abajo, ves el nombre de la opción de perfil y los diferentes niveles explicados. Y el valor predeterminado, si no lo tienes configurado, es que no puedes ejecutar ningún informe. Lo mostré un poco más tarde. Esto también se usa para controlar el uso de licencias. Porque todos los que tengan acceso para ejecutar un informe también, la primera vez que ejecuten un informe, consumirán una de las licencias disponibles. Así que aquí tienes... déjame mostrar eso. En la pantalla de Blitz Report, si tienes... Ah, aún no he configurado una opción de perfil para mí. Así que no podemos acceder a la pantalla de configuración todavía. Permíteme hacer eso. Así que necesitamos configurar la opción de perfil para nuestro propio usuario a un nivel más alto acceso de informe. Oh, esto es administrador. Y lo configuraría para... Esto es administrador, así que el sistema de nivel más alto. Y eso significa cuando ahora... Creo que necesitamos cambiar de responsabilidad una vez. Y cuando ahora accedemos a Blitz Reports, vemos el botón de configuración aquí. Y detrás del botón de configuración está la pantalla de configuración. Ahora tenemos acceso completo. Eso significa que podríamos modificar la consulta SQL y también podríamos modificar los parámetros o podemos controlar las asignaciones. Así que las asignaciones controlan a qué audiencia de usuarios se le permite ejecutar este informe. Así que las asignaciones se pueden hacer en diferentes niveles. Nivel de sitio, nivel de aplicación, etc. De fábrica, proporcionamos con la instalación asignaciones a nivel de aplicación y a nivel de formas. Pero puedes modificarlo según tus necesidades. O también puedes agregar tus propias tareas. Pero quería mostrar el uso de la licencia, así que directamente después de la instalación. El informe Blitz está instalando una clave de licencia de prueba que es válida por 3 meses para 10 usuarios. Y puedes ver los usuarios activos en este conteo aquí y también puedes hacer doble clic. Y ahora mismo, porque ejecuté un informe, deberíamos ver al administrador del sistema, este es Admin, siendo el único usuario activo aquí en la lista, así. Y entonces, todos los que ejecuten un informe, que tengan acceso para ejecutarlo, consumirán automáticamente una de las licencias disponibles. Y si te gustaría controlar eso, por ejemplo, si tienes miles de usuarios, pero solo unas pocas cientos de licencias Blitz Report, entonces quizás quieras controlar qué usuarios pueden ejecutar informes. Y para hacer eso, podrías borrar la configuración de la opción de perfil para el acceso a Blitz Viewport desde el nivel del sitio. Y eso evitaría que los usuarios ejecuten informes. Déjame mostrar cómo funcionaría eso. Ah, sí. También querríamos eliminar la configuración para nuestro propio usuario. Sí, es Admin. Déjame eliminarlo completamente. Entonces, si tienes una base de usuarios muy grande y un número limitado de licencias de Blitz Report, borrarías el valor del usuario a nivel del sitio. Y eso significaría que cuando intentes ejecutar un informe, déjame ir a... una responsabilidad diferente ahora. Ves que ahora la entrada del menú de Blitz Report desaparece de la navegación y tampoco tienes más disponible el ícono de Blitz Report. Así que está desactivado. De esa manera, controlarás qué usuarios pueden ejecutar informes. Y estas diferentes configuraciones también se explican en la guía del desarrollador. Así que hay una sección sobre la configuración de las opciones de perfil y luego específicamente sobre la seguridad y el perfil del usuario. Entonces, la seguridad en Blitz Report está en diferentes niveles. Primero puedes controlar qué usuarios tienen qué derechos de acceso. Eso es la opción de perfil de acceso de Blitz Report. Y luego tienes el control de qué usuarios pueden ejecutar qué informes. Y esto se controla a través de las asignaciones aquí. Esa era la pantalla que mostré antes. Y también puedes controlar dentro del informe a qué datos tienen acceso los usuarios. Y así sucesivamente. Eso se explica aquí. Y luego las diferentes formas de hacer disponibles las licencias de usuario para tus usuarios de Blitz Report. Eso se explica en esta sección aquí, asignación de licencias de usuario. Entonces, el valor predeterminado directamente después de la instalación es que tienes la opción de perfil de acceso de Blitz Report configurada en el valor usuario a nivel de sitio, lo que significa una asignación automática de licencias. Todos los que ejecutan un informe consumen una de las licencias. Mantendrán estas licencias por al menos 60 días. Pero sí, como mencioné, tienes una audiencia de usuarios muy grande y un número limitado de licencias. Podrías querer hacer la asignación manual de licencias de usuario. Entonces, borrarías la opción de perfil de acceso de Blitz Report a nivel de sitio y la asignarías individualmente a nivel de usuario. Esa fue la breve introducción a la gestión de licencias de usuario en Blitz Report. Si tienes más preguntas o necesitas ayuda con la configuración, por favor, contáctanos y podemos organizar una llamada. Gracias por ver.